Un grupo de inventores de los Países Bajos dice haber resuelto los tiempos de espera para la carga de un vehículo eléctrico, una carretera que funciona como un cargador inalámbrico. Desde que el mercado de los carros eléctricos comenzó a tener éxito en el mundo, muchos ya se han cambiado a esta tecnología. Esto por las ventajas que ofrecen a sus usuarios como mayor eficiencia, menor consumo y la reducción de la contaminación atmosférica. Pero estos vehículos que llegaron para contribuir con el calentamiento global también han tenido inconvenientes con sus propietarios por la carga de su batería y los tiempos de espera. Ante la situación, el grupo automovilístico Stellantis ha mostrado resultados satisfactorios del circuito Arena del Futuro, carreteras con la tecnología Dynamic Wireless Power Transfer, capaz de cargar este tipo de vehículos sin cables, simplemente con la ayuda de un receptor y lo más importante, sin detener el vehículo. Las primeras pruebas que fueron hechas con un Fiat 500 han demostrado que los vehículos que recorren estas carreteras no gastan carga de sus vehículos y que la intensidad magnética no genera ningún impacto a las personas que van a bordo y es seguro para el cruce de los peatones.